Vamos a pedir lo que la persona de enfrente pidió El Taco Bell es un lugar de tacos en Estados Unidos Y como ustedes saben, nosotros somos mexicanos Aquí está el taco Vamos a probarlo No sé, esto está extraño, ¿no? La verdad parecía que tenía algo echado a perder Kimberly, no puede ser No puede ser, tocino, queso y pepinillos ¡Pepinillos! ¡Vaya a salir los pepinillos! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué clase de brujería es? ¡No puede ser! Hace mucho calor, ¿verdad? Sí, pero Miami ¿No pide un agua o un refresco la señora? ¿Está ligando o es mi imaginación? ¿Y esta preguntadera? ¿Me cayó bien? Amor Tampoco, amor Tiene tu camioneta de mierda Amor, tampoco Me enojó ¡Pepinillos! 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 Ahorita vamos a ver qué piden en la farmacia Pero seguro van a pedir cosas muy distintas, ¿no? Y pidan cosas prohibidas Me podrías dar lo mismo que llevó el carro de enfrente, por favor No te entiendo O sea, lo mismo que llevó la señora ¿Me lo podrías dar para yo también comprarlo? Quiero ordenar lo mismo que llevó ella No te entiendo Tienes que darme una receta médica Ocupa receta Es que era mi tía la que pasó Juan de Dios ¿Está lista? Falta uno ¡Hola Team Hooky! Estamos muy contentos de tenerlos aquí No más esperamos que estén aquí Y si es primera vez que tú estás por acá Suscríbete a este canal Si quieres formar parte de esta linda familia Que tanto amamos, familia Hooky ¡Love! ¡Familia! Estamos de vuelta, estamos aquí El día de hoy estamos en la camioneta de la lindura mayor ¿Y tú por qué estás manejando? Amor Tampoco, amor Tienes tu camioneta de mierda Amor Pues sí, el día de hoy estamos en la lindura móvil ¿Por qué estamos en la lindura móvil? Hoy estamos en la lindura móvil Porque vamos a ir a todos los drive-thru que nos quedan cerca Y vamos a pedir lo que la persona de enfrente pidió Así es Sí, sí Es una idea nueva Es una idea Innovadora Sacada de aquí No crean que fue de hace años Creando cosas nuevas Ya saben, Hooky Love Haciendo las tendencias Claro que sí Esta idea la tenemos apuntada desde hace años Desde que salió, yo creo Cuando se puso de moda esto, nosotros la apuntamos en nuestras ideas En nuestros videos por hacer Y nunca la grabamos ¿Por qué? No lo sé Ustedes saben que nosotros no somos como tan seguidores de las tendencias, ¿verdad? Cuando algo se pone de moda, que los botones, que esto, no estamos ahí ¡Ay, yo sí lo veo! ¡Ay, yo sí lo veo! ¡Ay, yo sí lo veo! No, como nosotros vamos a nuestro ritmo Nosotros hacemos las cosas que nos dan ganas, que nos gustan No andamos siguiendo moda Nosotros somos... Distintos Sí Ustedes lo saben Y hoy, como ya nadie lo está haciendo... No, tampoco es por eso En realidad es porque tenemos hambre Solo desayunamos Ajá, y dijimos, ¿qué comemos? Deberíamos hacer el video este Son casi las 5 de la tarde Esperamos que la luz del día nos dé Si no, vamos a hacer una... Segunda parte Ajá Otro día Y pues sí, familia, vamos a hacer ese gran video La verdad que estas tres cámaras... Esta Esta Y esta Me traen recuerdos A mí también me traen recuerdos Lloremos Lloremos Amá Cuántos recuerdos Tu recuerdo guardo en mi cajón Que por cierto Nunca sacaste el mío Sí, familia Si no entienden Si no saben por qué esto nos trae recuerdos Es porque antes Juan tenía una sección en su canal Que se llamaba Carpool metiche con pantoja, ¿verdad? Sección la cual murió ¿Murió? Está en el olvido Esa sección Está en el panteón en estos momentos Un momento de silencio por Carpool metiche con pantoja En realidad les tengo que confesar algo El de la lindura mayor sí se grabó Sí Pero se grabó mal Se grabó mal Se grabó mal O sea Es que las cámaras que tenía Juan con GoPro Eran Son muy difíciles a veces Bueno, ya ahora les entendemos Bueno, es que la producción de antes también era un poquito más Digamos que Más económica Más De promoción Más pobre Sí Pero Ahorita ya estamos un poquito mejor Un poquito mejor Pues nada Se grabó ese video Le metimos toda la energía Sí, había quedado muy cool Y lo tuve que borrar No me recuerdo ese día Como si fuera ayer Choqué la camioneta ese día ¿Te acuerdas? Mi amor Choqué Y creo que había quedado grabado, ¿verdad? Creo que sí Eso sí se grabó Creo que sí Tan chido Choqué la camioneta ese día El único Carpool metiche en el que choqué Pero bueno Esa es otra historia Yo creo que ya Hay que comenzar con esto Porque se nos va a hacer tarde Denle like a este video Si quieren que Carpool metiche con pantoja regrese Sí, 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 sí Sí, 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 sí Like, like Si no le da like No regresa Así que Vámonos Sí Vayamos a nuestra primer parada Turrones Vámonos Sigan viendo ¡Uh! Estamos llegando a nuestra primer parada Que es el Starbucks 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 Como se diga Y hay un filón Pero filón Es el primer lugar ¿Cuántas personas se ven en el carro de enfrente? A ver Vamos a hacer más o menos calcular ¿Cuánto van a pedir? Se ven Mira atrás se ve una persona Dos Supongo que van enfrente Sí, dos Tres personas Tres personas Yo creo que van a pedir bien Cosas bien Pues déjala y pidan algo rico Porque tengo mucha hambre Sí, por favor Un refresher de fresa Please Le digo Le voy a decir a la mujer ¿Qué pido un refresher de fresa? Pídete una empanada de calabaza Veamos el gusto de las personas de enfrente Los vamos a calificar Vamos a calificar lo que piden las personas de enfrente Yo creo que también le tenemos que meter un poquito de acción al video ¿De acción? ¿Cómo que se te antoja? Una bromita quizá Ok, me parece Vamos subiendo la intensidad Este es el primero Veamos Vamos tranquilos Tenemos hambre Vamos a comer Pero luego no sé Si pedimos un helado y lo agarramos Ay, yeah, baby El cone Así, el unicornio El unicornio La típica Ok, me parece perfecto Bueno, por el momento Vamos a esperar Porque está larga la fila Sí Esperen unos minutos con nosotros Tengo mucha hambre Está bien, ya se movió esto Chicos, ya La fila avanzó Tenemos que pedir Ay, ya están pidiendo Ya están pidiendo Ya están pidiendo Ya están pidiendo Pídete con rico Ok No, no, es momento No, mentira Andalo, inglés Me puedes dar lo que pidió el carro de enfrente, por favor Vengo con ellos ¿Igualito? Sí, igualito Igualito Gracias Saludando No Se escucha el eco Se escucha el eco de la bocina No, no, no No, no, no No, no Están saludando los del carro de enfrente Sí ¿Qué pidieron, amigos? Sí, están saludando Bueno, sí, siguen saludando ¿Ahí viene? ¿Ahí viene alguien? Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Disculpenme, ¿por qué no me quedo con ustedes? Sí, claro. Ey. ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron de frente? ¿Qué pidieron ustedes? Un white chocolate mocha. Espero que esté rico todo lo que pidieron porque estamos pidiendo lo mismo que ustedes pidieron. ¿En serio? Sí. ¿De dónde son? De Venezuela. Ah, qué chingón, queremos ir a Venezuela pronto. ¿Les gusta así la selfie o qué? ¿Nos bajamos o qué? ¿Nos bajamos rapidito? Sí. Sí, vente, vamos. Ok. Ok. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Ya dijeron que lo que pidieron está rico, así que... ¡Eso me gusta! Conteamos en ellos. Qué emoción. A esperar. Ok, ya es nuestro turno, ya es nuestro turno. Hola, bro. ¿Puedes comprar los 2 chaves? Sí, sí, sí. Ok. Espero que no me haya dicho una grosería. ¿Y tú? Sí, 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 claro que sí. ¿Quieres recibir? Eh, no. Me dijo que sí quería recibir. Ah. Gracias, bro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo ese hombre? Es regular one. Oh, Kimberly, tú dijiste esto. No puedes ver. ¡No puedes ver! Ey, está rico. Oh, Dios mío. Justo lo que tú pediste. Refresher. Sí. De fresa. Por favor, un refresher de fresa, please. Qué loco, amor. Eres la más suertuda del mundo, Tom. Lo sé. Ven. ¿Ya es todo? ¿Ya? Ya. Ya es toda, wey. ¿Pero cómo que esto es lo único? Yo vi que les dieron café. Yo sé. Yo también vi que les dieron café. A ver, espera. Yo creo que nos lo mandaron. ¿Tú crees? Capaz que sí. Qué raro. Solo esto. Tengo hambre. ¡Tenemos hambre! A ver, a ver, a ver. Es que está raro porque son dos. Refresher de fresa, lo que yo quería. Yo no vi que a ellos les dieran refresher de fresa. No, yo tampoco. Yo vi café, que les dieron así. Sí. ¿Qué pasó aquí? Amigos, no sabemos qué pasó, pero... Pues, gracias. Gracias porque es lo que yo quería. Muchísimas gracias. Pero tengo hambre, así que vamos a otro lugar. Ok. Bueno, tenemos aquí Burger King cerca, 300 pies, McDonald's, KFC, Taco Bell. Yo 300 pies, tengo ganas de un pie. No, mentira. Tengo ganas como de un pollito, como el KFC o algo así. Pues mira, está más cerquita el Burger King. Pero tengo ganas primero como de un pollito. Pero es que el Burger King está mucho más cerca. Después vamos al Burger King. Primero el pollito, después el Burger King. Bueno, como quieras. Igual no es como que vamos a pedir nosotros. Imagínate, la persona enfrente del KFC pide nieve. Buen punto. Pero bueno, tengo fe de que va a pedir pollo. Es un lugar de pollo. ¿Vas a pedir pollo? ¿O qué vas a pedir en un lugar de pollo? Pollo. ¿Y quién va a pedir pollo? No. No, mentira. Ahí no. Yo no voy a... Ahí no entra. O sea, ¿quién va a pedir pollo? No. Ok, vámonos. Ponle el pollo. Vamos a ponerle el pollo. KFC. Y con chinguitos hay que pidan pollo. Porque tenemos hambre. Yo lo hago que pida pollo. A ver. Me grito ahí. Pide pollo. Pide pollo. Pide pollo. Pide pollo. Derecho. Qué suertudota, eh. Tienes una suerte de perro. Tienes suerte de perro callejero. Sí. La de la mayor. La perra callejera. La perra callejera. La veo a todos en los comentarios. Ay, qué abusivo. ¿Por qué le dice así? Fue la canción. Me vale. Me vale. Yo le digo como quiero. La canción, la canción. La mujer se valora, se respeta. Aunque no la ve la corona. Se trata como... Todo va escribiendo ahí. Mira, aquí está el McDonald's. Ah, te felicito. Y aquí está el Kinder de equipo. Aquí está el Kinder de equipo. Bueno. El ex Kinder. El Kinder por dos días de Kinder. Vete ya brillando a la izquierda. Orillas a la orilla. Dale, vale. Ok, ok, ok. Estamos llegando aquí a KFC. Y no se ve fila, la verdad. Solamente se ve un carro. Así que no tenemos que apurar. Para decir, queremos todo lo que pidió la persona enfrente. Ojalá y pida pollo el tipo de enfrente. Y si no pide pollo. O yo lo pido. No, sí. Tiene que pedir pollo. Es un lugar de pollo. Tiene que pedir pollo. Fuimos a un lugar de cafés y no pidieron cafés. Nos dieron refresher. Tienes toda la razón. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hablas español? Mi nombre es hot dog. ¿Me puedes dar lo que pidió el carro de enfrente? Por favor, es mi amigo. ¿El qué? Lo mismo que pidió el carro de enfrente. Es mi amigo. El carro de enfrente no pidió nada. Se llevó a la finca. ¿Me puedes dar un pollo? No. Bueno, gracias. Era mi amigo. Se fue. Déjame ver qué le pasó. No. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Mira, nos salió peor. Con nada nos fuimos. O sea, con las manos vacías. Es que yo sí tengo mala suerte. O sea, va a la lindura mayor. Tengo un refresher con tres fresas. Y que tenga seis hielos. ¡Grande! ¡Pum! Lo que ella pidió. Lo que ella deseaba. Llego yo, quiero pollo. El carro de enfrente no pidió nada. ¿Qué? ¿Por qué a mí? A ver, a ver. Si no me quieres, ya mejor mátame. No cállate, capa. Nos cae un rayo aquí. Bueno, no lo digas tú. Porque si lo dices tú, como todo lo que deseas se cumple. Yo sí. Mátame, mátame, mátame. Ok, entonces a ver. ¿A dónde vamos? A donde tú quieras. Ok, bueno. Yo creo que vayamos allá por donde estaba el Burger King. Pide lo que quiera. McDonald's. Ya es igual. Todo derecho por donde veníamos. Todo derecho. Ok, ok. Vamos llegando aquí a un McDonald's. Vamos llegando al McDonald's. Y aquí sí hay fila. Porque alguien me tenía que hacer caso desde el primer momento en que lo dije. Claro que sí. Sí. ¿Soy yo o nos están siguiendo los niños? Sí, creo que sí. ¿Será? Hola. Buenas tardes. Señora, dame un segundo, por favor. Gracias. Ah, ok. Lo que he decido en inglés. I want the same order of the car. Of the car. In front of me. Ajá. I want the same order of the car. Of the car. O de carro. A ver. I want the same order. Tengo que meterme en el flow gringo también. A ver. I want the same order of the car. In front. Of the car. Lo hice como pregunta. I want the same order. Espérate. Espérate. I want. Oh. A ver, déjame. Yo lo digo. A ver si puedo. I want the same order of the car. In front of me. Oh my goodness. A ver ya. Voy yo, voy yo. Hi. My name is. Hugduck. Hugduck. I want the same order of the car. In front of me. Ok. Muy bien. Obviamente. Sorry. Why? Excuse me. I want the same order of the car. In front of me. Please. Ok. Ok. Thank you. No problem. No. Muy bien, amor. Lo hiciste perfecto. Sí. Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Ya estoy. Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, mi amor. Qué orgulloso estoy. Dame la residencia ya. Ya estoy pagando. Quiero unos niños aquí. Chule. Venganse, venganse, venganse. Qué pasó, cómo están? Eso mismo le iba a decir. Se ven familiares. Eh? Se ven familiares. Yo voy a subir desde hace tiempo. ¿De verdad? ¿De dónde eres? De República Dominicana. Ah, RD. Saludos para RD. Dame una foto. Claro, tíratela, tíratela. Linda y lo que pidió la persona de enfrente, ¿está rico o no? ¿Pidó varias cosas? Sí. Ok, venga. Saca la foto. Gracias. Cuídate mucho. ¿Quieren fotos? Vente, vente, papi. ¿De dónde son? De Venezuela. Es todo, Venezuela es la casa. Venezuela es la fucking casa. Robo, hay que sacar la foto. Abre la puerta, mi amor, para que se vea más cabrón. Ok. Traen el mismo look, como que es una boy band o qué? Boy band. Traen el mismo look, eh. Se le ve cabrón. O tú tomala, amor. Tú vas... A ver, échame la mierda. Sí. Yo la tomo. Gracias. Súper. Qué buen look, eh. Me lo voy a hacer yo también. Cuídense. Amor. Bueno. Ahora sí vamos a recibir lo que la persona de enfrente pidió. Lo que nos pidió la persona de enfrente. Me siento muy orgulloso porque lo pedí en inglés. Sí, amor. Yo también estoy muy orgulloso. Ya la verdad es español. Se me está... Se me está perdiendo un poco el español. O sea... No, no lo... So... No lo puedo hablar igual. So... Me siento... Me siento... ¿Cómo se dice? ¿Te sientes? Uno con las sentadas. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Venga. Uy, helado. Qué rico. Helado. Gracias. Nos fue bien, familia. Amor, nos fue muy bien. Nos dieron nieve. Persona de enfrente, te la rifaste, la verdad. Excelente servicio. Quiero conocerte para felicitarte. Ok. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Pues bien. Este video me está encantando. Encantante. Un poquito, ¿no? Un poquito. O sea, te olvidas de... De mí porque soy gringo. ¡Pato! Sí lo vi, sí lo vi. No lo voy a atropellar. Ahí está ahí. ¿Se movió? No sé, pero escuché un pato gritar. Sí, tía, acá está, acá está. ¡Pack, pack! El pato así, ¡pack! Vamos a parar un poquito. A ver. Tenemos por aquí. Veamos qué pide la persona. Papitas. Papotas. Tengo más papitas. Más papas. Vamos a tirarle al camarógrafo. Y solo una hamburguesa. Solo una. De verdad, solo una. Lo demás son saltas. Está bien para empezar. Ni siquiera es hamburguesa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que alguien me explique qué es esto. A ver, a mí no me van a andar engañando. Tengo hambre. Tengo hambre. O sea, un lugar de hamburguesas. Y no piden hamburguesas. Y no piden hamburguesas. Un lugar de café. Y no piden café. Uy, qué rara está la gente el día de hoy. ¿Qué es esto? O sea, explíqueme qué es esto. No lo sé. Parece cuando voy a cagar así. Pruébalo. La pasta está buena. Huele rico. No, disculpa. El nombre de todos los meseros del mundo. Parece que sí está bueno. Entonces. Sí, pero está muy dulce. Lo que queremos es algo de comer. Qué salado. Estoy. Hombre, no te preocupes. No pierdes la fe. Sí. Ahorita va a haber alguien que nos va a salvar la vida. Mmm. Pero está rico, la verdad. Muy bien. Me parece bien. Ah, no calificamos al carro este. Esta nieve tiene M&M's. M&M's. Sí. M&M's. A mí me hubiera gustado sin M&M's, la verdad. O con Oreo. Las papas siempre están ricas. Sí. Vamos a otro lugar, ¿no? Ajá. Venga. Burger. Vamos a la burger. Para los haters, váyanse a la burger. Siguiente parada, Burger King. Estamos llegando aquí a la Burger King. También hay mucha fila. Muy bien, muy bien. Espero que sí pidan hamburguesa. Ay Dios. Por favor, King, tú dilo. Yo lo digo. Dí como que tengo ganas de una hamburguesa con tocino, porque sé que lo van a pedir, si tú lo dices. Chaguitos. Si lo digo yo, no. Es más, yo no quiero hamburguesa. Mira, fíjate. Tengo ganas de una hamburguesa con tocino, ¿qué más quieres? Queso. Queso. ¿Qué más? ¿Pepinillos o no? Sí, con pepinillos. La van a pedir. La que quiere aplicar. Vale, Maca, te pidas una hamburguesa. ¿Quieres que me baje y le diga? Me dan ganas, la verdad. ¿Te puedes pedir una hamburguesa con tocino? Tengo hambre, King. Tengo hambre. Tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre. Hamburguesa con pepinillos y tocino. Por favor, jefita. A ver, a ver, a ver. I want... Ya, ahí se me olvidó. I want the same order of the car in front of me. Please, mother fucker. Venga, se te imagina. Me tengo que escuchar fresco, me tengo que escuchar fresco. Hi, good afternoon. I want the same order of the car... Ok, ya. Vamos, vamos, yo puedo. Ok. Hi, my name is Jay Dipantova. Parece una entrevista de trabajo o algo así. Hi. ¿Qué pasa siempre? I want the same order of the car in front of me. Please. Ok, está como el yo. Thank you so, so, so much. Lo hice, lo hice. Lo hiciste, sí, sí. Soy un gringo, soy un gringo de Mazatran. Soy un gringo de Mazatran, Sinaloa, ea, ea. Yo creo que la señora me ha de escuchar así de... Yo querer un poquito de... Pero obviamente en inglés. En inglés, sí. Yo se ve un bien fresco así de... Ah, inglés fluido. Pero mi inglés es fluido cuando... Shake it, break it. No, no, no. Dump stop, turn it, move it. From the party to the... Siempre estamos standing. This is how we do it. Solo ahí es fluido mi inglés. Pero... ¿Cómo me va a escuchar? Yo querer lo mismo carro de enfrente. Del frente del carrito a automatic. Ok, vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Ojalá pidan lo que la lindona mayor... Eso sería una locura. Sí lo creo porque tú, no sé, estás muy bendecida. Todo lo que toca lo hace oro. Veanme. A ver. Sí, cada vez te pones más oro, eh. Que yo lo toco todo el tiempo, entonces aparece una cadena nueva. Me toquetea. Sí. Mi consentimiento. Ok. Ok. Changuitos. 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 Oigan, yo siento que podemos hacer una segunda parte de este video. Me está gustando mucho. A mí también. De hecho, en una segunda parte podríamos como que dar un adelanto cada quien de alguna canción que no haya salido. Dar adelantos. No solo uno, podemos dar un par de adelantos. Me gusta. Si les gusta la idea, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Darle like al video, pero no solo darle like. Compartirlo en la flechita de abajo. O sea, toquen la flechita de abajo y compartanlo en sus redes sociales. Si este video tiene el apoyo que se merece, hacemos una segunda parte. Y les vamos a dar adelantos de canciones. Me parece perfecto. Si no, no esperen nada. Háganlo, háganlo familia. Háganlo. Háganlo. Hi bro. 1377. Ok. Thank you bro. ¿Es todo? ¿Allá agarran lo demás o como? No, pero para que es el show. Ah, para que es el show. Es un canal de televisión de allá de Mazatlán, Sinaloa. Canal 7. Es un lanche. ¡Hamburguesa! 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 Ok, gracias. Gracias. ¿Una bolsa? ¿Solo una bolsa? ¿Ya es todo? Solo una bolsa. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué pasa? Vamos a estacionarnos por acá. ¿Tú crees que huele a hamburguesa? Huele, huele. Te echaste un pedo. A ver, ahora yo lo saco de aquí. Porque yo voy a hacer que el hamburguesa parezca. Ok. ¿Estás listo para probar una hamburguesa? Así lista. Método de tensión, de suspenso. Hamburguesa, y no solo una. Ok, hamburguesa. ¡Dos hamburguesas! Ahora veamos si tienes lo que dijiste. Tocino, pepinillos y ¿qué más? ¿Queso? ¿No dijimos queso? Yo no dije queso. Kimberly, no puede ser. No puede ser. Tocino, queso y pepinillos. ¡Pepinillos! ¡Vaya salud, pepinillos! ¿Qué es esto? ¿Qué clase de brujería es? No puede ser. ¿Yo lo digo? No, dilo tú, por favor. La verdad es que es una mentira. Lo pedimos porque queríamos hacer esto. Sí. Queríamos sentir la satisfacción. Por favor, pongan click. Y también me puedes dar una hamburguesa que tenga queso y tocino y pepinillos. Vamos a ser un panzante. ¿Por qué somos así? Menos mal, nos asinceramos. Claro. Bueno, pero vamos a llegar. Pero sí pidieron esa hamburguesa. Esto es real. Esa hamburguesita, claro que la pidieron. O sea, amor, no te creo. ¡Tocino! Pero la hamburguesa... Espera, espera. Kimberly, no teníamos que hacer eso, mira. No, no tiene pepinillo. Pero tiene tocino y queso. Solo hubiera faltado el pepinillo. O sea, sí pidieron. La verdad que no sé qué tiene eso, pero... Yo sí me quedo con esa porque a mí me gusta así, chiquita, sin tanta cosa. ¿De verdad te gusta chiquita? ¿Por qué estás conmigo? Niños, hablamos de la hamburguesa, por favor. This hamburger... This... This is... This is delicious. ¿Hamburger? ¡Ah, la verga! La hamburguesa está rica. Sí, no lo intentes más, amor. Ya. This hamburger is delicious. Perdón, Donatron. La verdad es que vamos bien con el inglés. O sea, estamos practicando, le estamos echando ganas. No me sorprendan si... Todos los días. En unos cuantos meses nos vean ahí como... Hi, brother. Hi, hooky love. And the rest of the people. And the burger king. And the frogger. My mother fuck. Chip template, baby. Every day at Chipotle. ¿Qué es eso? El pedo es que le estamos metiendo al inglés. Todos los días. Ahorita yo tengo una racha de inglés de 37 días. Así que todos nuestros fans, ponganse a estudiar inglés desde ya. Porque si nosotros aprendemos, no va a haber comunicación entre nosotros. Porque nosotros vamos a hablar inglés. Entonces, ustedes tienen que aprender inglés. Los vamos a motivar a que ustedes aprendan inglés. Ya estoy cansado de su idioma. O sea, que esa hamburguesa te la pediste tú y te la estás comiendo. ¿Solo pidieron una hamburguesa? ¿Solo pidieron una hamburguesita entonces? Solo una. Y dos refrescos. Y papa. Refrescos de cola. O sea, refrescos de la parte trasera del ser humano. Como que, mucho gas. O sea, me dijiste que con pepinillos se los quitaste. Entonces, si era esta vez. Lo dije para ver que tanto poder tenía. Pero no me gustan los pepinillos. Bueno, pues nos vamos al siguiente lugar. Claro. Siguiente parada. ¿Qué es? No se sabe. Descubranlo. Ok, ok, ok. Vamos llegando nuevamente al KFC. Y otra vez no hay nadie. Lo interesante de este lugar es que es el KFC y el Taco Bell juntos. Es el mismo autodrive. Si, ahí están los dos menús y todo. Bueno, veamos a ver. Hay un carro, hay un carro. Venga, venga. Hola. Quiero la misma orden del carro en frente de mí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Me puedes dar lo mismo del carro de adelante? Por favor. Ok, va a ser 821. ¿Qué pidió? ¿Taco Bell o KFC? Es Taco Bell. Taco Bell, ok. Ok. Gracias. Bien, bien, bien. Ok, 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 ok. Taco Bell, ven a mí. Ok, ok. Bueno. Como les decía. Ahorita está alerta. Le dio penito. Chiquito, le dio penita. Le dio penita. Muchas gracias. ¿Alguna salsa? Pero el vaso es de KFC. Qué loco. Eso está muy extraño. Pero bueno, amigos. El Taco Bell es un lugar de tacos en Estados Unidos. Y como ustedes saben, nosotros somos mexicanos. Nosotros estamos hechos de tacos. O sea, nosotros cuando nacimos nos daban tacos. Como biberones, así un taco. En el biberón echaban el taco molido. La carne de los tacos nos corre por las venas. Y mira, la nalga del juicio que tengo aquí es por tacos. Las curvas exuberantes que tengo son por tacos. Es una curva peligrosa. Juan se echa un pedo y huele a tacos. Huele a tacos. Recién hechecitos. Tacos, tacos. Entonces, vamos a ver qué tal están. Yo no los he probado. Que yo recuerdo, no los he probado. Que yo recuerdo, yo tampoco los he probado. Yo he conocido un par de mexicanos que me han dicho que están malos. Yo conozco otro par que dijeron que estaban riquísimos. Gracias. Son de burritos. ¿Son de burritos? Sí. ¿No son tacos? No, son de burritos. Me voy a enfilar otra vez. ¿El de atrás pidió tacos? No, pidió KFC. ¿Pidió KFC el de atrás? Bueno, voy a enfilarme para pedir el KFC también. Bueno, ya que estamos aquí hay que aprovechar para también probar el KFC. Pero, o sea, ¿cómo que en el lugar de tacos pidieron burritos? Voy a explotar. El mundo quiere que probemos cosas nuevas. O sea, se llama Taco Bell. Ahí está el nombre, mira. Taco Bell. Taco Bell. Y pone burritos. Bueno, me enfilaré de nuevo. Para pedir KFC, que espero no hayan pedido... ¿Qué podrá hacer? ¿Qué te imaginas? No sé, un pepino ahí. Un pepino relleno en el lugar de pollo. Yo creo que ya le tenemos que meter un poco de acción a esto. Ok. Si me toca un helado, ya lo hacemos desde el unicornio. Paso. Ok, perfecto. Si me toca algo ahí que se preste para una broma, lo vamos a hacer. Me parece muy bien. Así que prepárense. Hola, quiero la misma orden del carro en frente de mí. Por favor. Ok, ok. ¿Quieres el pecado individual? ¿Ok? ¿Quieres la fiesta de veggie burrito? ¿Qué? De fiesta de veggie burrito no... ¿Qué? ¿Ah, no pidió taco? Pidió burrito y pidió pavo frita y pidió un taco. ¡Perfecto! Quiero eso. Ok. Gracias. Muy bien. Hasta la próxima ventana. De nada. Nos parece perfecto. Una ventanilla más. Hace mucho calor, ¿verdad? Sí. Pero en Miami. No pidió un agua o un refresco la señora. ¿Está ligando o es mi imaginación? ¿Y esta preguntadera? Acá llueve. Siento que puede ser la futura madre de mis hijos. Gracias, ¿eh? Ahorita regreso. Amor, pidieron puros burros otra vez. No me digas eso. Pues no siento que sea un taco. A menos que este sea un taco. A ver, ese es el taco. No, es el burro. Esto es un burro. Acá está el taco. O sea, soy yo. Voy a probar el burro. Pero... Esto la verdad se ve un poco de sabrito. ¿De qué es este burro? Tiene como sabrita. ¿Tiene frijol? Sabri. ¿Tiene papas? ¿Tiene papas? ¡Bien loco! ¿Digo qué? Aquí está el taco. A ver. Este es el taco. ¿Sí? ¿No parece? Raro. Porque no es de carne. ¿Es de papa? Es de papa. Bueno, vamos a probarlo. Pues malo no está. Taco de papa. Pero está raro. Porque nunca habíamos probado algo así. A ver, déjame probar el burro. De tortilla de harina. No sé. Siento que le daría otra oportunidad. El burrito está extraño, ¿no? A ver, saquemos otro burrito. La verdad parecía que tenía aguichado, pero no. A ver. Solo un sabor raro. Este burrito tiene como queso. Igual que una cubierta de queso derretido. Vamos a ver. Sí, está un poco extraño. A ver, yo también tengo aquí un burrito. Me encanta. Tiene arroz. A ver si es el mismo que el mío. A ver. Ese no está mal, la verdad. No me mata. No sé lo que digo yo. Qué bueno, ¿eh? Porque si no, como sigo haciendo videos. Este... No? No. Pero le daría otra oportunidad. Si hacemos una segunda parte, le daría una oportunidad. Porque a mí me han dicho que son de maíz y son como fritos. Y... Como que esta persona pidió uno así, pues. Yo le daría otra oportunidad. Pero, amigos, yo me retiro del volante. Yo creo que le toca la lindura mayor. Así que... Muy bien. Es mi turno. Ok. Cambio. ¿Qué? ¿Quieres pelea? Estás arrestada. Estás arrestada. ¡Help! 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 ¡Aaah! ¡Estás arrestada! ¡Vaya la policía! Listo. Muy bien. Ahora yo estoy al volante. ¡Claro que sí! Agárrate los pelos. Porque voy a ir como rápido y furioso. Yo me agarro los pelos de elote. Vámonos. Oigan. Vamos a hacer un último intento en el KFC porque tengo ganas de pollo. Pero estuvimos platicando la lindura mayor. Me dijo, no te van, no van a pedir pollo. Yo le dije, sí. En esta vez tienen que pedir pollo. Mira, ahora hay dos carros. Yo creo que estamos de suerte porque yo estoy manejando. Tengo esperanza. Lo malo es que el tipo de enfrente solo viene solo. Entonces, puede que no pida mucho. Señor, pida pollo, por favor. Señor. Señor. Ya, deja. Bueno. Yo creo que ya es momento de ponernos extremos. Ok. Si toca nieve, sabes, te la embarras. Ok. Ok. Ya, ya es momento de darle extremo porque se nos está yendo la luz. ¿Cuántos lugares más vamos a hacer? Yo creo que tres lugares más hacemos y ya, porque la luz se va a ir. Si quieren, una segunda parte lo hacemos un poquito más temprano para que podamos ir a más lugares. Hay muchos lugares. Hay muchos lugares. Aquí solamente que sí ocupamos estar más temprano porque hay algunos que están un poquito más retirados. Ahorita fuimos a los que estaban más cerquita. Ahorita vamos a ir a una farmacia dry-thru. Eso está interesante porque en una farmacia, pues, ¿qué pueden pedir? Imagínense, no sé qué. Si piden una inyección, te la pongo. Ok. Llegando a la casa. Si piden. Si piden. Preservativos, los usamos. Ay, no. Ahorita vamos a ver qué piden en la farmacia, pero seguro van a pedir cosas muy distintas, ¿no? Aquí pidan cosas prohibidas. Eso me gusta. Ahorita está pidiendo el carro de enfrente. Pidete pollo, por favor. Pollo, 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 pollo. ¿Lo voy a decir en español? En español. Olis. Hola, ¿me puedes ayudarte? ¿Me puedes dar lo mismo que pidió el carro de enfrente, por favor? Ok. Entonces, el número número tres es un taco bar. Un taco bar. Un taco bar. Un taco bar. Y lo que pidió el de más del frente, no han pedido pollo. No. Ya, vamos a otro lugar. Amor, ¿te pido pollito? No. Bueno, siempre no. Gracias. ¿Seguro? Seguro. Vámonos a otro lugar. Estoy harto. Mira, si quieres damos la vuelta, atrás mío hay otro carro. Otra oportunidad, porque mi bebé hermoso, Pechocho, quiere pollo. Uy, ya, ya. Y le vamos a conseguir su pollito. Que yo le eche. Estamos dando vueltas. Ay, no, eh. Como enfadan estos. Sí, ya váyanse de aquí. ¿Qué pida pollo? ¿Qué pida pollo? ¿Qué pida pollo? ¿Qué pida pollo? Quiero pollo. Quiero pollo. Quiero pollo. Quiero pollo. 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 ¿Quieres el mejor pollero? Pollo. 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 No, están peleando afuera de tu casa y quieres escuchar el chisme. Ahora le voy a preguntar que si el de adelante no pide pollo. 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 Tenemos otro carro atrás para otra oportunidad. No, ya, ya, ya. Si esta no, ya me voy. Ok, bueno. En otra ocasión será. ¿Cómo sé que yo quise tocar pollo? De puro coraje. De puro coraje te pido un pollo. No. Tienes que pedir pollo. Hola, soy yo de nuevo. De casualidad el de adelante sí pido pollo. Fue Taco Bell. Taco Bell. Ahora sí nos vamos. Bueno, y ahora sí nos regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pollo. Derrotados. Nos fuimos derrotados. Derrotades, emegues. Este mes derrotedes este de. A ver. ¿Puedes poner una ubicación? Yes, 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 yes. En inglés lo digo de nuevo. Ey, pues era la farmacia, ¿no? Después de esta, después de esta, después de esta. Vámonos. Ay, qué curiosa. Y qué rápida. Bueno, vamos a una farmacia. Veamos qué piden en una farmacia. Qué loco. Imagínate tres píldoras para ponerme bien crazy. Oh my God. Las vamos a probar. Mira una familia de patos. Ay, qué hermosos. A ver, baja el vidrio para hablar con ellos. Guac. Guac. Guac, guac, guac. Guac, 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 guac. Guac, 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 guac. ¡Pac, guac, guac! La semana pasada, guac, guac. No vengas, no vengas, hijo. Te voy a atropellar. Guac, 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 guac. No, no. Regresa con tu familia. Guac, guac, guac. Patita, llévatelo. Guac, guac, guac. Corre en peligro. Está traduciendo. Dile que corre en peligro. Guac, 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 guac. Dile adiós, ya 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 no. ¡Quack! ¡Quack! Tú hablas muchos idiomas, se me sorprende. Sí, 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 yo de todos los idiomas hablo. ¿Cómo aprendiste tanto? La vida, señor, los golpes duros de esta vida. Los golpes duros de la vida, claro. No lo pensé antes. Ok, bueno, ahora sí, estamos casi llegando a la farmacia. ¿Qué nadie pide café? ¿Qué nadie pide café café? ¿Por qué piden Taco Bell, de verdad? ¡Taco, Taco Bell! Ya sé, vamos a un lugar que este sea... Mira, hay muchos carros en la farmacia. Hay bastantes carros ahí en la farmacia, o sea que se iban a pedir. Esa es una CVS Pharmacy. ¡Qué más de esto va a pedir! ¿Te imaginas que piden puras locuras? Sí, 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 ojalá. Ojalá. ¿Tú estás loco, chico? ¿Tú estás crazy, chico? Te lo digo de nuevo, chico. Te lo digo. ¡Ay, solazo! Cálmate, soldado. ¡Eh, eh, eh! ¿Te está pasando? Me estoy yendo, me estoy yendo lejos. Es que es en inglés, te lo digo de nuevo. ¿Qué estará pidiendo la señorita de aquí? Es una señora sola en su carro. Va a pedir pastillas lo más seguro. Bueno, estamos en el drive-thru de una farmacia. Lo que pidan, lo vamos a ingerir a nuestro cuerpo. Si piden pastillas, lo vamos a ingerir. Si piden medicamentos, lo vamos a ingerir. Si piden alcohol, lo vamos a ingerir. Si piden alcohol, lo vamos a ingerir. Nos lo bebemos. Y si piden... Ay, Dios. A mí se me hace que tú ya tomaste algo, ya te tomaste algo así medio loco, medio extraño, la verdad. Mucho refresco, la verdad. Mucho azúcar. Sí, el azúcar a él no le cae nada bien. Se puede comprobar en los videos de probando dulces. Siempre, o sea, parece un loquito, parece que tomó otra cosa. Sí. Sí. O sea, te pones... Yo dije, Kima se va a poner así como lo quita en todo el cuarto en la noche, no va a querer dormir. No, él. Sí. Él. No estoy apuntando las cosas que me valen. ¿Ya viste lo que le están dando? ¿Qué le están dando? Amor. ¿Qué es eso? Te vas a tener que meter eso a tu boca. Mentira, está dando la onda. Señora, vamos, señora. Señora, vamos, señora. Señora, vamos, señora. Señora, señora. Señora. Señora, vamos, señora. Que pida croqueta de perro. Que pida comida de gato. Que pida pañales de abuelo. Me los pongo. Sería bueno, me los pondré en la noche y así no me tengo que levantar al baño jamás en la vida. Hay que intentarlo. 24 horas haciendo bebés. No, no, por favor, no. Imagínate. Es como que nos cuide Kima y Juanita. Ay, no. Y le decimos a Kima y dice, oye, yo soy bebé. Imagínate, Kima. No, Kima sería feliz. Estaría cagada. Kima sería feliz porque todo el tiempo está cambiando roles. Siempre me dice, tú eres bebé y yo soy mamá. Y yo, ok. Le encanta. Le encanta eso de ya sentirse... Grande ya. Que tiene hijos. No vuelves a decir eso. Imagínate ya nietos. Bonitos. No, todavía no. Joven y guapo. Para tener nietos en estos momentos de mi vida. Veanme. Mi cara parece tallada por los mismos dioses. Demonios, mira. Siempre se valoran, se respetan. Bueno. Bueno. Ya amor, haz el TikTok. Haz el TikTok. Mira, yo te agarro aquí la mano. Me siento bien ****. Te arrepiola. Cuando tu novia maneja. ¡Apúrate! ¿Viste como te dan las cosas? Solo espero que no ocupemos receta porque eso ya será un fail total. Ah, claro. Es verdad. O sea, necesita receta. Mira que es tu tía. Es que es mi tía la que acaba de pasar. Y me dijo que quería pedirlo doble. Sí. ¿Qué hago? Si ya se fue. ¡Tía! ¡Tía, tía, tía! ¡Tía, la receta! Se fue. Oye, amiga, ¿cómo le puedo hacer? No tengo gasolina para seguirla. ¿Y si no hay como tres carros atrás? ¿Podrías darte otra oportunidad? Ay, ya. Ahora sí. Ok. Hola, ¿cómo te ayudó? Hola, ¿me podrías dar lo mismo que el carro de enfrente? Por favor. ¿Cómo? ¿Me podrías dar lo mismo que llevó el carro de enfrente? Por favor. No te entiendo. O sea, lo mismo que llevó la señora, ¿me lo podrías dar para yo también comprarlo? Quiero ordenar lo mismo. Quiero ordenar lo mismo que llevó ella. No te entiendo. ¿Tienes que darme una receta médica? ¿Ocupas receta? Es que era mi tía la que pasó. ¿Era tu tía? Sí. ¿Ocupo la receta? Tú me tienes que dar una receta para ayudarte esa medicina. Ok. Ay, no. ¿Y cómo se la pido a mi tía? Ya se fue. ¿Tú vas a recoger? Sí. ¿Dame la fecha de nacimiento? Bueno, déjame, déjame le digo. Gracias. Ay, no. Yo sabía que necesitábamos receta. Ay, no. Ay, no. ¿Dónde quedó mi tía? ¡Tía! ¡Tía! Vamos a hacer un intento más en otra farmacia. Changuitos porque si se puede y que no nos pidan Rosetta, por favor. Mira. Está Leo con sus amigos. Qué abusivo. Leo. Te amo. Estoy nerviosa por lo de la farmacia porque todo lo que más me ha dado miedo era la farmacia. Sí, está como incómodo. Hay muchas cosas más en DriveTruV que podemos investigar. Solo que bueno, ahorita ya que nos está yendo el día. Si tienen alguna idea para una próxima vez, en caso de que compartan mucho este video, comenten acá abajo. Es importante que lo compartan. No solo den like y comenten. Compartan. Compartan. No sabían de mis dones. No, no. Vengan como un gran botín. ¡Vaya! 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 el canto, no lo sé, lleno sin improvisar. Imagínate, una set shop práctica. Ay. Improbable. Ay, amigo, va a ser el otro carril porredador. Por favor, calmado chique, calmado chique, calmado. Chique. Cálmete chique. Cuando el carro de enseguida te pita. Quien me agarre a la policía de la farmacia y me lleve. Y yo, yo no sé, en mi carro ella se subió, arréstemla. Ella me subió al carro. Yo soy inocente, yo le dije que se calmara. No veo el drive-thru de esta farmacia. Supongo que está por aquí. Ah, sí, ahí está, ahí hay un carro. Mira, graba eso, ahí dice, drive-thru de la farmacia. Es un señor, imagínate que pida la pastilla azul. ¿Te la vas a tener que tomar? ¡A hueve! Sí me atredo. Y de por sí. Como manejo. Ya cállenlo, ya cállenlo, por favor. Y de por sí no puedes conmigue. Así puedes. Sí puedo. Este ya es el penúltimo lugar entonces, ¿no? Penúltimo. Ya iríamos a un lugar más. Chao. Chao, se acabó. Amores, estoy nerviosa. Estoy nerviosa. No estés nerviosa. Es una pareja, ¿verdad? Es una pareja. Es una pareja. Ah, pillines. ¿Por qué eligieron el drive-thru? Imagínate ir a un motel. Dame la habitación que pidió la del enfrente. O sea, como una y similar. Ni modo que la misma. Ya nos viéramos ahí entrando y digo, hola, es que queremos compartir un cuarto. Y entramos, la grabamos y nos salimos. O sea, no hacemos nada. O sea, no hacemos nada. O sea, a menos que tengamos ahora. ¡Ay, no! Ok. Bueno. Vamos, vamos tomándose. Fuente de Veracruz, ayúdame. Ojalá ahí sí le den. Changuitos, familia, changuitos. Familia, changuitos. Changuitos, changuitos, changuitos. Para ponernos serios. Me voy a poner como si estuviera enfermo. Hola, buen día. Mira, ¿me puedes dar lo que ordenó el carro de enfrente, por favor? Lo mismo que ordenó el carro de enfrente. Sí, el que acaba de pasar. No, no sé. Me está preguntando qué es. ¿Qué es? Algo así. Es que quiero pedir lo mismo que pidió el carro de enfrente. No sé qué era. No sé, medicamento, era algo así. ¿No sabes lo que pidió? ¿Es para ti o para usted? Para mí. Para el muchacho. Un 16 de noviembre del 95. Juan de Dios. ¿Y ahora qué vamos? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué le digas? Sí. Y me corre, corre. Mira la policía. Bueno, voy a buscar en otra parte. Gracias. Gracias, gracias, gracias. No, va a ser casi imposible pedirlo. No, es una formación en el mercado. Pero si hacemos una segunda parte, vamos a seguirlo intentando. Sí, hasta que en alguna parte lo logremos. Bueno, vamos al último lugar. de este viaje. Solo quedándote ahí. Ay, se quedaron como bien. Porque dijeron, sí. ¿No es para el muchacho? Y yo... La mamá como que estaba así... Porque me había tomado estupefacientes. Estupefacientes. Familia, vamos llegando al Wendy's. Es un lugar de hamburguesas. Es el último lugar. Yo nunca he probado una hamburguesa del Wendels. Ni yo tampoco. Pero no se ve en ningún carro. Ah, ese carro va para allá. Ay, mira, tenemos mucha suerte. Muchísima suerte. Yo creo que es porque... No te echaste desodorante. Exacto. Ni yo tampoco. Hola, ¿me puedes dar todo lo que ordenó el carro de enfrente, por favor? Ok, algo más. Pidieron limonada de enfrente, ¿quieres? Sí, también me lo puedes dar, por favor. ¿También lo puedes dar? Sí, claro. ¿También lo puedes dar de vainilla? Sí. ¿También lo puedes dar de vainilla? ¡Oh, Dios mío! Sí, ¿de verdad estabas viendo un video de nosotros? Sí. ¿En serio? ¡Guau! Estaba tomando una. A ver, ¿qué vida es? Qué loco. Cuando te regalaron un Lamborghini. Ok. Qué linda. Qué bien. Una persona que estaba viendo un video de nosotros y nos encuentra en la calle. Es demasiado raro, de verdad. De hecho, le estaba diciendo a mi prima, si me los encuentro fue en mayo. Y nos vi entrando por ahí. Qué bonito. Eso es lindo. Mira, tengo el corazón que se me sale. No, tranquilo. Sí, vamos a hacer la foto. Ay, no. Ay, ayúdame. Y justo estamos grabando, ¿eh? ¿De dónde eres? De Costa Rica. Costa Rica en la casa. Costa Rica. Y te sigo desde que comenzaste. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Vamos a sacarla pronto con la salsa. A ver. Ay, muchas gracias. Cuérate mucho, preciosa. Lo que sea que nos den, nos lo vamos a embarrar aquí. Qué buena rona. Qué rico. Ya era todo lo que nos tenían que dar. Sí, pero se fue. Vámonos. Gracias. Gracias. Ay. Se me cayó. Adiós. Bye. Adiós. No, este. Entendé en una toallita. ¿Por qué somos tan estúpidos a veces? Se me congeló el cerebro literal. Está buena. A ver, ¿qué pidió el carro de enfrente? ¿Qué te pidió? Pidió unas papas. El carro de enfrente pidió una hamburguesita chiquita. Vamos a probarla. Se ve rica, ¿eh? Me gusta. Pidió unas papas. No manches, está rico. Y también pidió esto, que no sé. Son nuggets. Familia, pues la verdad, al parecer no nos salió tan bien la broma. Pero en la segunda parte lo vamos a hacer mejor. Más extremo. Si ustedes le dan mucho amor a este video. Claro. No vamos a hacer segunda parte. Claro. Ustedes le tienen que dar mucho amor. Recuerdenlo. Pero bueno, familia. Esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí. También las redes sociales de Hooky Love van a aparecer aquí. Obvio, los links de todas las redes sociales se las dejamos en la descripción de este video. Y bueno, Team Hooky, nosotros nos vemos hasta el siguiente video. Les mandamos un beso. Bye. Bye, 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 bye.